Latinoamérica celebra a su campeón de apertura 2024 y con esto estamos a la espera de los rivales para MSI. Todo esto y mucho más nos espera porque hoy tenemos la TAM Show. Este apertura, Estral se lo llevó todo, tanto de manera grupal como individual. Con 9 puntos, tanto Snacker como Cody se coronaron como los líderes de la tabla de MVPs. Y esto no es para menos, ya que por un lado tenemos a Snacker. La temporada pasada ya nos había dado pinceladas de su gran talento. Ahora, acompañado por Ackerman, las águilas cuentan con el mejor dúo bot visto en mucho tiempo. Por otra parte, Cody por fin pudo quitarse ese mal sabor de 2023 ya que estuvo muy cerca de ser campeón. Y ahora, con un gran nivel, nos demostró una vez más que sigue estando a la altura de los mejores carrileros centrales de la TAM. Por supuesto que no nos podíamos olvidar de todos ustedes, nuestra querida comunidad que nos apoyaron a lo largo de todo el torneo y en específico en la gran final. No solamente de manera presencial en la Ciudad de México, sino que en todas nuestras watch parties. México, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y de muchos más países estuvieron pendientes de la gran final y la primera coronación de Estral como campeón. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y ser la mejor comunidad del globo. En la final de Norteamérica, Team Liquid se coronó campeón luego de vencer 3 a 1 a FlyQuest. Con este resultado, el caballo blanco entra a la fase principal del MSI, mientras que la hoja verde lo hará desde el play-in. En Corea, JNG ya se aseguró su puesto en la gran final de la LCK y espera al ganador de la llave inferior entre Hangwa Life y T1. Recordemos que estas dos escuadras ya se dieron las caras con victoria para los de Hangwa con 3 a 0. ¿Se repetirá la historia o el campeón del mundo tiene algo más que decir al respecto? En otras regiones, que también van al MSI, PSG Talon aseguró su plaza luego de vencer a Hawks de Japón por 3 a 0 en la final de la Liga del Sudeste Asiático. Mientras que en tierras vietnamitas, el viejo conocido de todos, GAM, derrotó a Vikings por 3 a 1. Te recordamos que el MSI inicia este primero de mayo en China con 12 participantes, de los cuales estarán los jugadores de Estralisports. No te olvides seguir las redes sociales para enterarte de todas las noticias y seguir apoyando a nuestro equipo latinoamericano. Dani, esto fue todo por hoy. No se olviden de ver el MSI a través de los canales oficiales de la LLA, así que nos despedimos hasta el nuevo certamen. Yo soy Giral, para los que no me conocen. Y ya sin trucos y sin tretas, nos vemos en la grieta.